Al niño Jonayker Montilla le colocaron su prótesis y ahora comenta que podrá escuchar mejor a la maestra cuando retorne a clases. Familiares y beneficiarios manifestaron su alegría por la colocación de estos dispositivos. Yo tengo que andar con ella para todas partes porque ella no oye nada. Gracias a la revolución aspiramos que pueda oír, que ella pueda salir sola como salía antes y que pueda ser su necesidad. Ocho meses más o menos que vine yo para acá que no escuchaba nada. ¿Y ahora? Ahora sí estoy escuchando un poquito más. Políticas humanistas del gobierno bolivariano que atiende a pacientes que lo requieren. Que van a ayudar a 86 pacientes que presentaron acá y se hicieron las pruebas aquí y presentaron deficiencias auditivas. Es parte de una política de apoyo, de ayuda a nuestros pacientes. La hace un ser humano, ese es el objeto de nosotros, que él sea igual que yo y sea igual que usted, igual que el otro. Ese es el objeto que nosotros requerimos y queremos. Y por eso estamos haciendo esto, entrega de prótesis y órtesis. Para hacerlo útil a la familia y a la sociedad. Un total de 172 prótesis fueron entregados el día de hoy a estos 86 pacientes. Se tiene previsto que dentro de tres meses vuelva otra jornada luego del evalúo que se realiza a través del sistema de salud público de la región. Desde la estado portuguesa, Frayman Yalles.